Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, qué placer poder saludarte y compartir unos minutos al aire. Charlar de un tema muy importante y que tiene que ver con la adopción, ¿no? Hoy, adopción por integración, que ya nos vas a contar algunos detalles sobre eso. Acá me hace mención mi compañero de lo que son las familias ensambladas, hoy por hoy también importante. Así que un tema que seguramente la gente también va a querer expresarse y consultar y que pueden mandar su mensaje, doctora. Sí, exactamente. Lo que básicamente hay que tener en cuenta de que la familia tradicional le dio paso a otro tipo de familia. Hoy ya no se habla de las familias, sino del derecho de las familias. ¿Por qué? Porque justamente, como estabas diciendo, ahora hay uno de los tipos, existe uno de los tipos que es la familia ensamblada. O sea, vulgarmente, uno le dice, los tuyos, los míos y los nuestros. Claro. ¿Qué pasa con esos nuestros? ¿O qué pasa con esos tuyos? ¿Qué pasa con esos niños, niñas o adolescentes? Y adultos también, porque hay casos jurisprudenciales en que esos hijos adultos fueron adoptados por la pareja de la mamá. Incluso, doctora, me meto ahí porque en el último tiempo se viralizan, aparecen estos videos en las redes sociales donde algún joven le pide a esa pareja de su mamá, o al revés, ser adoptado. Dice, ¿querés ser mi papá? ¿querés ser mi mamá? Ha aparecido mucho ese mensaje. Muchos casos, sí. Justamente lo que quería, me gustaría comenzar con una frase de, a quien admiro muchísimo, que es la doctora Kemel Májer de Carlucci, que ella dice que la familia puede tener origen en un hecho biológico. Los vínculos jurídicos están condicionados por la cultura de cada sociedad, entendiendo que conceptos como familia, afiliación y el matrimonio son una creación natural. Entonces, ella nos expone de que hay una frase o una palabra que es la socio-afectividad. La socio-afectividad es lo que a nosotros nos enlaza con las personas que queremos como referentes afectivos. Entonces, porque la familia es la familia que uno conoce, la tradicional de decir mamá, papá, los hermanos, bien. Pero el amor, el amor es otra cosa, porque uno no puede obligar a otra persona a quererlo. Y ahí es donde nace esta adopción por integración. Anteriormente, en el Código de Vélez, nosotros teníamos dos tipos de adopción. Una que era la adopción plena y la otra la simple. Ahora, en el nuevo Código Civil y Comercial está contemplada la adopción por integración, que es esa posibilidad de adoptar al hijo o hija de la pareja. Antes estaba contemplada no con el nombre de adopción por integración, pero sí se podía adoptar al hijo de la pareja o hija, pero bajo la modalidad de adopción simple. Ahora, puede ser simple o puede ser plena esa adopción, ¿bien? ¿Y cuáles son las diferencias? Cuando yo adopto de forma simple al hijo o hija de mi pareja, yo le tengo que preguntar a ese niño, niña o adolescente, también, si quiere llegar mi apellido. Y no solo al niño, niña o adolescente le tengo que consultar, sino tengo la obligación de comunicarle a ese progenitor o progenitor, en todo caso, de esta situación. Porque ese papá o esa mamá biológica tiene que saber que ese hijo o hija ahora va a tener otro vínculo. Y tampoco quiere decir que ese vínculo anterior que tenía con ese papá biológico o esa mamá biológica va a desaparecer. Las obligaciones y derechos de esos padres, excepto que tenga una situación grave, como un ejemplo, un abuso, ahí sí su señoría va a tratar el tema para que ese papá o esa mamá biológica esté excluida. ¿Bien? Bien. A ver, le pregunto para salir también de algunas dudas que pueden comenzar a surgir, porque no necesariamente uno de los padres biológicos no tiene que estar, digo, o sea, se puede tener en este caso la mamá y dos papás, el papá biológico más el papá por integración. Es así. Exactamente. Que hay también uno de los casos en donde se solicitó el tener a los papás y tener todos los apellidos, que ya más que una adopción por integración sería una triple filiación. Que acá en Montero, por ejemplo, fue muy resonante el caso de la doctora Rey Galindo, en donde una niñita que vive en la Mancha del Valle solicitó el tener los apellidos de los dos papás biológicos y el de su mamá. Y ella dijo, clarito, dijo, yo tengo, ¿por qué tengo que elegir a quién querer? ¿Por qué no pueden ser los dos mis papás? ¿Y por qué no puedo llevar el apellido de los dos? Entonces la jueza, con un acertado criterio desde mi punto de vista, dijo, tenés razón, vos no tenés por qué elegir a quién querer. Y ahora la nena lleva los tres apellidos. Y eso es una de las diferencias que traía nuestro viejo código con el nuevo, que ahora, como te decía, pueden elegir entre la adopción simple y la adopción plena. Y otra cosa, antes no se contemplaba al conviviente o a la conviviente, ahora sí. Entonces, puedo estar casada, como puedo estar en una unión convivencial, y puedo adoptar al hijo o hija de mi pareja. ¿Qué diferencias también trae esta adopción por integración con la adopción que antes teníamos, o que seguimos teniendo, nada más que esto se suma? Que puede tratarse de una persona mayor de edad, antes con, o mejor dicho, con las adopciones plenas o simples. Tiene que existir una diferencia de 18 años entre la persona que es adoptada, con el adoptante. Entonces, acá no necesariamente, no tampoco la necesidad de estar inscrito en el registro de adoptantes, eso simplemente se hace procedimentalmente, voy al juzgado a decir que quiero adoptar a la hija o al hijo de mi pareja, y basándome en la socio-afectividad, ¿por qué? Es porque esa persona, por ejemplo, la estoy criando desde pequeña, o porque esa persona también me pidió ser adoptada. ¿Bien? Bien. Y, como te decía, los progenitores de origen deben ser escuchados, salvo que concurran causas muy graves y tienen que estar fundadas debidamente. El cónyuge o el conviviente del adoptante no pierde la responsabilidad parental, sino que la comparte. Y hay casos muy lindos que traigo acá para compartir. Uno de ellos fue en Córdoba, en el año 2021, en donde el pretenso adoptante solicita la adopción por integración del hijo mayor de edad de su cónyuge. La adopta de forma plena. Pero, ¿cuál es la característica aquí? Que ese señor que pide la adopción de ese hijo de la pareja ya no vivía con su mamá. Es decir, ya había cesado la relación y aún así solicita la adopción por integración de ese hijo de la pareja. Lo cual fue otorgado y fue novedoso por esa situación. El ceso de la unión no significa que uno deje de querer al hijo de esa pareja o la hija de esa pareja. Y se lo adopta por adopción plena. En San Luis pasó exactamente lo mismo. Se adopta a la hija de la cónyuge por adopción plena. Y después, en Córdoba también, este año, esto es el 12 de septiembre de este año, un adolescente pide la adopción plena al esposo de la mamá. Y, como se dice, todos los casos que voy investigando siempre han sido papás o progenitores afín, como le llama el Código Civil y Comercial. Puede ser progenitora o progenitor afín. Puede tratarse de parejas del mismo sexo que también quieran adoptar una pareja, un niño, perdón, un niño adolescente con la pareja del mismo sexo. Por ejemplo, si yo estuviese en pareja con otra mujer y adopto a los hijos o una hija o un hijo de mi pareja, lo puedo hacer. Pero ese niño, niña o adolescente, y aún siendo adulto, tiene que ser escuchado para que llevara mi apellido o no. Siempre tiene que primar el interés superior del niño, en caso de que sea niño, por supuesto. Y si fuese mayor, que también hay un caso de una persona mayor que fue adoptada por integración, tiene que ser escuchada. Y lo más importante de todo esto, como digo, es que acá no se excluyan los vínculos, sino que todo se suma. La responsabilidad parental no deja de existir con los papás biológicos, con las mamás biológicas, sino que suma. Bien. Doctora, llegan consultas, no tiene que ver con el tema, si usted le puede responder o si no, bueno, ya derivarla personalmente. Pero dice, una mujer con una discapacidad mental leve, ¿puede pedir el divorcio? En este caso manifiesta violencia económica y psicológica. Sí, el tema de la discapacidad, tendría que ver qué tipo de discapacidad, pero el divorcio, que ya lo podemos tratar en otra oportunidad, el divorcio puede ser solicitado de forma unilateral o conjunta. Y además de eso, ya no existen las causales como antes, que ya no se va a la audiencia para dirimir ahí cuáles son las causales por las cuales me divorcio. Ya no necesitamos ventilar toda esta situación. Podemos hacerlo de forma unilateral. Bien. Así que esa señora puede solicitar, pero tendría que ver el tipo de discapacidad para saber si necesita un apoyo. Perfecto. Doctora, justamente, quienes se quieran poner en contacto con usted, números de teléfono, el canal que tiene en YouTube, ¿cómo hacerlo? Bien. Mi teléfono es 381-5268-221. La dirección de mi oficina es muñeca 184-3D de dedo y mi canal de YouTube, en donde también hablo del divorcio, uno de los temas que hablo ahí, es estudia integral, barraza y asociada. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Buen fin de semana largo y hasta la próxima semana. Muchas gracias a ustedes. Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego. La doctora Flavia Barraza, abogada especialista en familia y sucesiones.